Venga, vamos A mí no me vais a tirar para allá, ¿eh? Póntela bien, apretadita Si apretáis, a ver si ahora me voy a cortar la circulación Sí, te voy a cortar la circulación Hola, Queenies Yo soy Raquel Y yo soy Elizabeth Y hoy os traemos un vídeo muy chulo, además, que nos lo habéis pedido en los comentarios, ¿eh? ¿Lo enseño o no lo enseño, Raquel? Enséñalo, venga, enséñalo, Elizabeth ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Qué peligrosa eres con una esposa! Sí, sí Bueno, pues vamos a hacer slime esposada ¡Madre mía! Si ya la liamos sin esposar No te digo nada Ya, bueno, digo yo una cosa ¿Cómo nos vamos a esposar la izquierda así? ¿O tú te esposas la izquierda, que en verdad tú eres surde y yo la derecha? Pues como quiera Nos tendríamos que cambiar de sitio Hombre, más difícil es si yo me esposo la izquierda, que es la cola que yo... Claro, entonces nos tenemos que poner al revés y a ver cómo nos sale Para coger los productos y tomar las cosas que podemos liar Te dan los comentarios si pensáis que lo vamos a conseguir antes de empezar el vídeo Y darle a like Y darle a like Y si no estáis suscritos, suscribiros Hombre Que habrá muchos twinis que sean nuevos Vamos a poner en la mesita Y bueno, Raquel Empezamos ya, ¿no? Vamos a ir preparándonos Yo en este lado Tú en este lado, tú en este lado, yo en este lado Vale, y vamos a preparar todos los productitos para hacer el like, ¿no? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, twinis, pues ya lo tenemos aquí todo preparado La esposa que la habéis visto antes, que es lo principal Y bueno, lo principal Y los productos para hacer el like Las cinturas, las colas, activadores Y tenemos Para hacer Fluffly o Crunchy Una de las dos lo va a hacer Fluffly Y la otra Crunchy Para cambiar también un poco Y vamos a elegir los colores Depende de quién le toque antes ¿El que le va a rotillera o algo de eso? Claro, empieza la que Empieza eligiendo Pues empieza eligiendo Un color Lo vamos a hacer de un color Vale Vale Venga Hemos puesto varios Pues para que haya variedad para elegir A ver si lo conseguimos Vamos a ponerlo primero la esposa Venga O primero piedra para petijera No, el venido de la esposa Venga, vamos A mí no me vaya a tirar para allá, eh No, ponte la bien, apretadita Si, si apretáis A ver si ahora me voy a cortar la circulación Si, te voy a cortar la circulación Bueno, venga, entonces Piedra para petijera Piedra, papel Con esta mano Piedra, papel Piedra, una, dos y tres ¡Aaah! Oiga, siempre me gana Venga, empiezo yo eligiendo Color y Fluffly o Que lo que está, Crunchy Venga, no Pues yo voy a coger Este color ¡Hala! Que tenía yo Y Fluffly Bueno, pues yo voy a coger Ay, que incómoda Todavía tiene que ser Creo que me la he apretado demasiado Bueno, claro Yo Crunchy Y yo quiero coger el amarillo Que fue ¡Ah! Todo amarillo Entonces, bueno Entonces esto lo vamos a quitar Sí, para que no moleste Venga Los palitos, venga Alije tú el palo Que dice A ver, va yo este Vale, pues yo el morado Que calo tengo Elizabeth, que calo pega Ahí, echa para allá Ay, bueno Entonces nos ponemos ya, ¿no? Sí, ahora lo veas Yo, claro Yo soy zurda Tú eres diestra Yo soy zurda Oye, verdad Ay, madre mía Yo me he sentado aquí Quiero ser Sí Ay, como estoy Eso es el calor que tengo, eh Venga, vamos Alije Venga, vamos No, tienes que hacerlo Con la izquierda Ah, con la izquierda ¿La barra qué? No, pero para más difícil Ay, que emoción Me encanta este reto Si queréis una segunda parte Ya sabéis Estos bolos en verdad Son muy grandes Sí Voy a echar toda la cola Espérate Ya lo metí Para allá No, no me tiré No Es esto de así Ay Repara Espera Lo tengo que coger Las cosas con la derecha Venga, suelta Espera que me voy a limpiar la mano Venga Venga Espera tu momento Que ya he hecho lo mío Espera Elizabeth Como yo me enfado De veras Y yo me enfado Un pronto No os lo diga No, que va Que va Venga, vamos a mover Vamos a mover primero Venga Tenemos que hacer Yo muevo para allá Y tú para adentro Claro, claro Así Ay, que compenetrazado Ay, esta para allá Es que me pone brazo encima Que compenetrazado, eh Sí Mira Ay, el color este me encanta Hombre, para algo Somos twinis Hombre Twins Twins de verdad Esto no es Ay, yo me parezco a esta Pues mi twin, mi twin No Mi twin es mi twin Gemela ¿Eh? Twins desde la barriga ¿Eh? ¿Qué es el de antes de la barriga? Twin autentics Mira Ay, me encanta este color, eh Ay, a mí me ha gustado Ah, mira Mirad Si queréis una segunda parte ¿Sabes cómo lo podemos hacer una segunda parte? Esposada, pero yo esposada Y tú esposada, tú ¿Y te imaginas esposada, esposada y esposada? Pues esto ya sería una tercera parte Mira, si queréis segunda parte Apoya el video con muchos likes Y yo voy a estar esposada Y ella esposada Y yo así, tenemos que hacer la de esta con esposada Y después ya, si la segunda parte tiene muchos likes Pues haremos una tercera parte Esposada y esposada Así que Con tres esposas Madre mía Más complicado, eh Por oba, digo Y tan complicado No Deja en los comentarios Si alguna vez he hecho online esposada Claro Bueno, moverlo bien Mira, nos compenetramos bastante bien, eh Bueno Llevamos toda la vida Llevamos toda la vida compenetrando ¿Sabes qué remedio? ¿Qué remedio? Venga, voy a echar el bolito No, lo tienes que coger en esta mano Venga Venga Es que si no iré Venga, que te vas a coger tú El Fluffy Ven, espera que lo tengo que mover Muévete, muévete ¡Hombre! Venga ya Ponete el roño Si le echas mucho se te va a poner más claro Claro, claro Lo sé ¿Qué hago? A ver, espérate que me limpie Levanta el codo Que no puedo sacar a la servilleta Ay que gracioso esto es A mi me está gustando A mi me está gustando Venga ahora le voy a echar bien Espérame Espera Elizabeth Tú verás Esperame un momento Hay que echar las cosas Venga Pero espérate Tú como has cogido el bicarbonato Entonces yo voy a echar el bicarbonato Y lo has cogido con la otra mano Ay yo creo que sí Ay madre mía Elizabeth Venga Bueno ahora cuando te ha que volver Después lo pego listo Venga a partir de ya lo va a hacer bien Que después te dicen tramposa Es que no es tramposa Es que no es la cuartina Y no está lo que tiene que estar Venga ahora yo con esta mano Voy a coger esta para acá Ayúdame Ayúdame Elizabeth ayúdame Ina Ina se enfada Venga ya anda Venga Y ahora yo echo esto Es que si lo coge esto con la otra mano Entonces esto que gracia Dale Hombre tú tienes mucha gracia Pero Espera que voy a soltar un bote Ay que gracioso Voy a estar yo Ay que me pica la nariz Y me voy a pelear con alguien Con mi hermana Que dicen Que cuando te pica la nariz Es que te va a pelear con alguien Y digo como que me voy a pelear Con mi hermana que la tengo al lado No pues media tranquila Estamos las dos Esta lo voy a decir Estamos las dos solitas aquí Ay estamos la gloria Ay solitas en eso te iba a decir ya No lo diga con pena No con pena no No se nos nota la cara de felicidad Hoy estamos aquí las dos Tranquilitas Grabándonos Hinchándonos de rey Ay 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 Yo ya he preparado Con la comida Pero que más que he editado Un par de vídeos Para Daniela Go Vamos Es que Yo he puesto una lavadora Que me está esperando Para tenerla Yo he puesto dos lavadoras Esta mañana ya Madre mía Si dos Dos lavadoras Así que imagínate lo que me ha fundido a mi la mañana Bueno Espera que me pica aquí Ayúdame Echá la mano para acá Venga Se me paga Venga ¿Puedo ir moviendo mientras? Si mueve ¿Ya? Si ahora voy a estar yo activado El líquido de ventila ¿Vale? Si esto es con penetrarse Es que Lo tuyo es ponerle Un poquito de emoción a la cosa Porque el slime Y ya Con la segunda parte Ay con la segunda parte Eso tengo yo que hacer Pero tienen que darle Muchos like al vídeo Para que se vea mucho Claro que a gustar Y Y así puedes hacer Una segunda parte Y en los comentarios Mario pone segunda parte Segunda parte Segunda parte Claro Qué chulo Me encanta este Ese también queda bonito Mira Está para arriba ¿Sabes? Mira Es que entonces tengo que soltar mi palo Pues suéltalo hija Espérate que es muy bueno esto Madre mía Twinny Trae que no nos canta la canción Mueve 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 Bate 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 Ay Ay el palo Ha crudido Ha crudido Palo más malo Mira Está partido un poco por aquí Voy a echarle un poquito más de Venga Es que está el tapón ya No olvides dejarlo en los comentarios Cuál os gusta más Es que están los dos chulis Ese queda muy bonito Me voy a echar esto ya en las manos Espera un momento Que voy a soltar Vea que yo ya estoy terminando Con el mío también Yo es que ya he terminado Mira Mira el mío Twinny No ve No ve la que me está liando aquí Ay Twinny A mí me hizo el vídeo de una ampuela acá incorrecta En Divertigüay La primera parte salgo yo Y la segunda sale ella Madre mía Pues fijaros El detalle Cuando yo me meto en la caja Y cuando se mete ella A ver si caemos o no caemos O va a echarle Y mira la cara que pongo yo Porque mi cara no tiene desperdicio Ay, ay, ay Yo cuando habí Digo madre mía Que cagas expuesto Que no me asuste Yo es que es un guasto Un toncilla para algunas cosas Para otras no Venga me voy a A otra vez cojo esto con esta Venga Ay Elizabeth No se lo tengáis en cuenta Por eso lo suyo es hacerlo esposado cada una Porque así no Por la segunda parte Ya Porque esposado cada una Si uno tiene Qué chulo, eh Así cual Mira Twinny Qué bonito Me encanta Ay, a mí déjame eso Espera, espera, espera Que la mamá se bien Lo coja y ya me lo quiere quitar Mira qué fluflito 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 Nueva palabra Fluflito Nueva palabra No le di fluflito Y cronchito Y cronchito Nosotras de aquí No vamos a hacerla en flufli o cronchi Vamos a hacer fluflito Fluflito y cronchito Oh Hombre Fluflito y cronchito No hace ningún cana No hace ningún cana Los crunchy, los fluflitos que vamos para Daniela No son razas, los fluflitos y los cronchitos Es que esto es muy fluflito Echa para acá un momento Liza Voy Mira, mira qué fluflito Este también está muy Ay Listo, cronchito Tate quieta Toma Espérate que se mezcla Y no quiero que se mezcla Ay qué bonito Ya verás cuando se lo enseña a Daniela De DivertiWay de Daniela Go Por si alguno nuevo y no nos conoce Venga Oh Oye Elizabeth, hija Venga Por eso te estoy diciendo No ves, el cronchito está pegadocito No, quítame No, está súper bien Quita esto Oye Que si no se va a pegar en este Ya está, no pasa nada Me pongo nerviosa, Twinny No voy a aguantarla, eh Muy fluflito Nada más que terminemos esto No quitamos la esposada Porque ya no te aguantamos No Mira 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 Qué chulo Bueno, Twinny Pues ya está Ya hemos hecho nuestro light esposada Lo hemos conseguido de mano Ha salido bastante bien Pero dejadlo No, han salido Un cronchito y un fluflito Muy chuli Muy chulito Y bueno Twinny Nada Dame bien No, porque me va Nada con esto en la cara No, si es nada más que ahí Así que bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Bueno, dejadlo en los comentarios Cuál os gusta más Y hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado este vídeo No olvidéis Darle un like Suscribiros a los canales Activad la campanita Ding dong Ding dong Ding dong Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós